Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Enciende el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que se encuentra la mujer que en mis dos días Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Que empieza la aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y cambia el corazón de cristianera Cristianera Adiós Arquí 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 Arquí